Hola a todos, aquí es el CRN98 y hoy vamos a ver cómo comprar la tarjeta azul Bueno, estaría aquí en esta tienda, ¿vale? Ahora después os enseñaré también cómo vender Y bueno, le daremos a comprar y ya nos la daría, ¿vale? Ahora vamos a ir a dónde se podrían vender tarjetas Pensaba que aquí se podía comprar la verde, pero no Así que vamos a ir al otro sitio Bueno, ya estamos en la tienda donde se pueden vender las tarjetas, ¿vale? Estos son los precios, ¿vale? La que más vale es la de roja Pero bueno, si os sobran tarjetas Pueden estar gastadas, ¿vale? Pueden estar ahí una rayita a punto de gastarse Que las podéis vender Bueno, a ver Si os sobran tarjetas y no las queréis para nada O no las queréis para nada Pues os pueden dar un poquito de scrap Que bueno, al final de wipe, a lo mejor si queréis recetas para el siguiente wipe Que las hayáis pillado así De una base en TK o lo que sea Pues bueno, ahí podéis venderlas si os da la gana Así que espero que os haya gustado el vídeo Que deis like y adiós